Me llamo Victoria Saez y vengo a presentarme junto a mi nueva línea BRX. Estudié diseño de moda, diseño gráfico y educación física en River, aunque soy muy fanática de Racing, y por un problema de salud tuve que dejar esa carrera. Y me dediqué más que nada al mundo fitness y la equitación con OSX ecuestriano. Toda mi vida hice deporte, hago equitación desde que tengo 5 años, corrí carreras de 42 de 21 kilómetros, también hice ciclismo y triatlón. Desde que tengo memoria estoy vinculada al mundo de la moda. La nueva línea BRX está pensado para chicas que entrenen en el gimnasio. Les guste sentirse lindas y les guste la moda ya que va mezclado muy con la moda de calle. Yo misma pruebo la ropa antes y trato de hacerla lo mejor posible. Espero que les guste. Un beso a todas. Victoria Saez. Gracias. 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 Gracias.